¿Ya estamos grabando? Ya, sabes que... ¡Maldita sea! ¿Por qué nunca me avisan? Es 2020 y seguimos con estas fallas. ¿Cuáles fallas? ¿Qué es lo que hace grande el programa? Los bloopers de Betsy diciendo pendejo. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Por fin, después de como mil años. Mil años después, un video de Halle on the Man 2020. Estamos felices, listos con más gritos de Yaguarú de Dan. ¡Ahhh! Y nuevos contenidos. Así que, esta vez, comenzamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Estoy muy contenta. Debo hacer una mención especial acerca de esta serie. Hace dos años exactamente, una de mis mejores amigas que es Pau Gutiérrez, que seguramente nos está viendo. ¡Hola, Pau! ¡Hola, Pau! Todos te conocemos aquí en este lado. ¡Adiós, Pau! ¿Qué? Que nos vea. Obviamente nos ve. Ah, bueno. Bueno, eso espero. Saludos. Saludos, Pau. Me recomendó esta serie y yo así de ah, sí, luego la veo, la busqué en Vicky, la busqué en Netflix, no estaba en ningún maldito lado. Y bueno, la encontré porque hace menos de un mes Netflix la sube y obviamente tenía que verla. La neta, está increíble, así que agradecámosle a Pau. ¡Bravo, Pau! Pero bueno, hablemos de ¿Por qué esta es mi primer vida? ¿Por qué es tu primer vida? No, así se llama la serie, Chao. Pero bueno, no sé si sea mi primer vida, no sé, no crean eso de los astros y Madame Sassoon y esas cosas. Con él trabaja una mujer rubia, cabello corto. Sí, sí. Ten cuidado porque te lo estás sonsecando. ¿De qué trata ¿Por qué esta es mi primer vida? Bueno, hablamos de Gijo, que es una chica que se dedica a escribir dramas, es asistente de dramas, hace guiones. La chava lleva más de cinco años siendo asistente de producción, bueno, de guión, perdón, en una productora. Total que los dramas que ha hecho, la neta, no son nada conocidos y pues está buscando una oportunidad, su oportunidad de escribir un buen drama. ¿Qué pasa con Gijo? Después de muchísimas cosas, ella como que fracasa en todos los ámbitos de su vida, la batea su crush, se queda sin casa porque como su cuñada está embarazada, la corren, entonces le pasa todo, su vida es la neta, o sea, de esas veces que dices Dios mío, ya mátame, ¿para qué nací? ¿No? Y esto pasa con Gijo y ahí comienza la historia, en su búsqueda de un, pues, un cuarto, la verdad ni siquiera está buscando una casa, está buscando un cuarto y lo encuentra con un hombre que se llama Seji, que es interpretado por Lee Minky, que me encanta, la neta, él me encanta porque se me hace tan seco, o sea, en este papel actúa tan bien, porque es súper seco, es una persona que no tiene sentimientos. ¿Qué pasa con él? Que él está buscando un inquilino, inquilino, no inquilina, y ahí comienza esta historia súper enredada en donde, bueno, ella consigue el cuarto, él piensa que ella es un hombre, ella piensa que él es una mujer y entonces viven así y no se dan cuenta que son hombre y mujer, entonces se pone buenísimo. Bueno, y eso no es el meollo del asunto, ¿por qué? Porque eso no es lo más importante de esta serie. Lo que pasa después es que él no tiene corazón, ella necesita un cuarto y él, como se siente presionado por sus papás, se tiene que casar y entonces se le ocurre la maravillosa idea de casarse con su inquilina y ahí es en donde comienza realmente la historia de qué pasa con estas dos personas. Vamos con lo que nos gustó de esta historia, ya les conté a grandes rasgos de qué se trata, pero ¿qué es lo que nos gusta de esta historia y por qué digo que estoy tan feliz de haberla encontrado? Muy, muy sencillo. Es porque este drama tiene momentos en los que todos nos vamos a sentir identificados. Ay, ahí viene Betsy en Pablo Coelho. Tiene frases muy padres, algunos poemas, te hace pensar sobre la vida, sobre cómo nos complicamos las relaciones interpersonales. Te enseña o te deja pensando cómo te complicas el día a día, ¿no? Cuando las relaciones interpersonales son tan fáciles y simplemente con expresar lo que es y lo que pasa pueden funcionar. Entonces, así se los digo, está buenísima por ese lado. Por otro lado, cuenta tres historias diferentes, o sea, tres historias que se entrelazan. Son tres parejas jóvenes que pasan situaciones que pasan muchas parejas jóvenes. Y perdónenme, pero yo como digo una cosa digo otra, porque pues es como todo. Si hay cosas que ni qué. Tengo o no tengo razón. Entonces está súper cool. ¿Qué no nos gustó? Ay. A ver, déjame, déjame pensarlo. Tres, dos. Ay, qué asco, ¿no? A mí, honestamente, hay algunos personajes en esta serie que como que, eh, digo, es el mismo cliché de siempre. Una historia de amor muy predecible. La van a poder predecir en el cuarto capítulo. No es algo que sea extraordinario. Y otra cosa que no me gustó. Ay, es que se me acabó muy rápido la historia. O sea, yo llegué al capítulo 16 y siento que me hace falta que me cuenten más. Entonces creo que la historia es muy corta, que se daba para más capítulos. Pero bueno, ya conocemos los formatos coreanos. Y pues 16 capítulos es todo lo que nos pueden ofrecer. Y bueno, ya llegó la hora de rankear. Por alguna razón extraordinaria, Dan no está aquí. Espero que lo ponga en el video y no lo edite. Pero bueno, vamos a ponerle el número de talks, cómo vamos a rankear este drama. La verdad es que yo le daría 3.5 pastelitos. Y la neta es porque creo que pudo haber sido más larga. Creo que pudo haber sido más profunda. Creo que tiene una gran historia y es fuera de lo común. La historia es fuera de lo común, pero tiene la parte del romance cliché que ya estamos un poco cansados de ver en el drama. Aunque está innovando y le dejé el punto 5 porque está innovando en la parte de los personajes. Ya vemos a una mujer ejecutiva, fuerte, ya vemos a, pues, los vemos con una apertura mayor a tratar temas de sexualidad. Y eso también me latió en esta, en esta historia, que como que es una plática entre amigas en donde pueden ser pícaras y eso antes en Corea no se podía ver. Y bueno, esto fue Hally on the Man. Estoy súper feliz ya de empezar 2020. Prometo no dejarlos tanto. Ya les vamos a traer nuevas sorpresas. Ya estamos trabajando para ustedes. No nos dejen de ver, los amamos. Y claro, si les gustó, comenten, denle like, compartanlo con sus amigos, aunque sea para criticarnos, no importa. Esto fue Hally on the Man. Mi nombre es Betsy Constantino y nos vemos el siguiente.